Nací en una casa sin Dios, pero me obsesiona conocer el mundo de los que sí creen. ¿Por qué un hombre, una mujer, un día cualquiera, deciden empezar a creer en algo? Quiero entender a aquellos que abandonan la religión heredada y se acercan a otra forma de fe. Esta es una crónica sobre esos misterios. Historias cotidianas de los que se atreven a creer y viven la búsqueda de Dios en algún rincón de Buenos Aires. Alesio Aguirre Pimentel tiene 40 años. Es especialista en auditorías informáticas y se está formando para ser licenciado en enfermería. Alesio Aguirre quiere dedicar su vida a ayudar al prójimo. Alesio es judío. Alesio no se crió en una casa de judíos observantes. La mayor parte de su vida transcurrió lejos de Dios y de sus preceptos. Su vida era una sucesión de ensayos y errores que lo llevaron a la música, al espionaje cibernético, al flamenco. Un judío ortodoxo en paracaídas que un día aterrizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estaba mirando televisión y vi una tragedia en la cual había un grupo de personas ayudando, ayuda humanitaria, una organización famosa mundial de ayuda humanitaria, ayudando a la gente. Y dije, bueno, eso es algo que yo siempre quise hacer y nunca hice. Como tantas otras cosas en la vida que quería hacer, la hice. Pero uno puede ayudar al otro dándole limosna también. Sí, que eso de hecho lo hacíamos. Siempre participé en muchas ONG, pero me parecía que le faltaba una vuelta de rosca. El judío observante lleva en su cabeza una kippah, un pequeño gorro que recuerda, en todo momento, que Dios está por sobre la humanidad. Y también visten un pequeño manto bajo su ropa del que cuelgan tzitzit, unos flecos que también sirven como recordatorio de los preceptos divinos. Es una costumbre que se originó en los días de Moisés, hace 3.500 años. Ahora, y caminando por los pasillos de un sanatorio, ¿alguna vez alguien te miró a decir... Al contrario, siempre fue con mucha alegría. Siempre la gente me paró para hacerme una pregunta, ya sean judíos o no, para preguntarme por qué usamos los pelines, por qué usamos el gorrito, o si soy de Israel. La transformación de Alesio, de aquel hombre laico que viajaba por el mundo, al judío ortodoxo del barrio de Once, que es hoy, llevó más de cinco años. En el medio, cambió su profesión, su apariencia y sus hábitos alimenticios. Dejó de ser el centro de su propia vida y le concedió ese lugar a Dios. En otro barrio de la ciudad, en Belgrano, Alejandra cuenta una historia similar. El primer encuentro con Alejandra Sclar ya revela su transformación. Como toda judía ortodoxa, ella no tiene contacto con el sexo opuesto. Nos saludamos de lejos. Ni beso, ni abrazo, ni apretón de manos. Solo puede hacerlo con sus familiares. Como Alesio, Alejandra también cambió su apariencia y sus hábitos. Usa polleras hasta los tobillos y lleva siempre los brazos cubiertos, incluso en verano. Y ahora guarda el Shabbat, el sábado, el día sagrado. La ley judía indica que ese día debe estar dedicado a Dios. No se puede trabajar, andar en auto o cocinar. No está permitido ni siquiera encender una luz o hacer un nudo en una cuerda. Un Shabbat en tu casa, ¿cómo era? No se hacía Shabbat en casa. No había costumbres en mi casa. De hecho... O sea, no había diferencia entre un Shabbat y un domingo. No, no había. No había un corte en la semana que no tuviese que ser con que terminaba el colegio, como para todos. Alejandra se crió en una casa judía de Belgrano, alejada de la religión y de las tradiciones. Su vida cotidiana, su círculo de amigos, no estaba relacionado con la cultura judía. Todas mis amistades de la primaria son cristianas. De hecho, o sea, mi mejor amiga venía acá a confesarse. Y yo la esperaba mientras ella se confesaba. De hecho, fui a su comunión. O sea, toda mi primaria estuvo mucho más cerca. ¿No te daba curiosidad? Sí, me daba curiosidad. Pero como que, ¿viste cuando vos sentís que hay algo que está más allá de tu comprensión? La transforma de él. La amiga. Jessica es una amiga de Alejandra de la adolescencia. La acompaña desde el inicio de este camino. Vio cómo empezó a respetar cada día una norma nueva. Fue testigo de cómo dejó atrás sus viejos hábitos su vida anterior. Ella siempre como que me acompañó mucho, me planteó sus miedos, sus dudas. ¿Y cuáles eran sus miedos, sus dudas? Quizás el dejar de hacer cosas juntas que hacíamos por el tema quizás de, bueno, que los viernes se respeta, por ejemplo, el Shabbat. Un viernes no salen más a la noche. No, un viernes no salimos más, pero por ejemplo, sí he compartido en la casa de ella una cena de Shabbat, por ejemplo. O sea, como que pasaron a ser salidas diferentes. O sea, no salidas, encuentros. Porque son entradas, no salidas. Verla abrigada cuando hace calor. Eso quizás es lo más llamativo y que uno dice, ay, pero te estás muriendo de calor. O sea, no se lo digo, pero lo pienso. El mayor contraste lo vive con sus amigas los judías. A ellas les sorprende que no escuche música en Shabbat o que no vea televisión. Pero lo que a ellas más les intriga es la comida kosher, los alimentos que respetan la ley judía. Por ejemplo, está prohibido comer cerdo, ingerir frutos de mar o mezclar lácteos con carne en la misma comida. ¿O no vas a comer nunca más una hamburguesa con queso? La hamburguesa con queso es la típica. ¿Y qué? ¿Después de un asado no comes un helado de crema? O sea, son cosas como que... ¿Y ahí no extrañas la hamburguesa con queso? Sí, a veces extraño la hamburguesa con queso. No te vas a decir que no. Alejandra se adapta a su nueva vida. Para ella, el camino que la acerca a Dios. El mismo proceso recorre a Alesio en la otra punta de la ciudad. Ya no hay un momento, un instante en la vida de él que no esté regido por la ley judía. Alesio cambió largas noches de esparcimiento terrenal por amaneceres dedicados a Elohim, uno de los nombres con los que el pueblo hebreo llama a Dios. Al despertarse, el judío observante realiza un lavado de manos ritual para purificar las zonas del cuerpo que pudieron haber entrado en contacto con los genitales. Se borra las impurezas del cuerpo mientras estuvo separado en la noche de su alma. Después, llega el momento de colocarse el talit y los tefilín, el manto de oración que recuerda a los mandamientos y las filacterias, unas pequeñas cajas de cuero que contienen fragmentos de la Torah, el libro sagrado del pueblo judío y que se atan al brazo y a la cabeza con unas cintas también de cuero. El Shema Israel Cada día, el judío observante recita el Shema Israel. Escucha Israel, la declaración de fe del pueblo judío donde se acepta la creencia en un Dios único. Y en ese acto, se lleva a la práctica la instrucción que hizo Dios de tener presentes sus preceptos, con un recordatorio en el brazo, junto a su corazón y como señal en la cabeza, símbolo del pensamiento. Alessio encontró una nueva forma de vida en un sistema de reglas que comenzó a escribirse hace 5.000 años. Este camino hacia Dios representó un cambio radical en su cotidianeidad, tanto como convertirse en un ser diferente. La esencia de judaísmo se basa en la creencia de un Dios único, creador del universo, que entregó un código ético al pueblo hebreo después de liberarlo de la esclavitud en Egipto. La forma de vida de un judío ortodoxo supone la aceptación de esas reglas tal como fueron interpretadas hace casi 2.000 años. Alejandra y Alessio cambiaron sus hábitos para formar parte de esa tradición. Pero no fue la ley divina la que reunió sus caminos, sino una terrenal página web de encuentros. Ellos llevan dos años de novios y hasta convivieron durante seis meses, pero lo que unió el amor lo dividió el camino de la fe. Como la convivencia sin matrimonio no es compatible con el judaísmo ortodoxo, y por recomendación de un rabino, debieron separarse. Volverán a compartir techo cuando se casen. Después de tres meses, Alejandra vuelve hoy a su casa por primera vez. Vuelve para contar su historia junto a Alessio. Costó, obviamente, pero bueno, la decisión fue separarnos para volvernos a encontrar. En esta casa, Alejandra y Alessio avanzaron en esa transformación que implica la vida religiosa. Yo usaba más que nada así, pantalón de vestir, calzas, como cualquier chica. Y un día no usé más pantalón. Once es una pequeña Jerusalén donde un judío observante puede vivir su vida con facilidad. Especialmente para aquellos que respetan la kashrut, las normas de alimentación según la Torá. También en este barrio es muy simple guardar el Shabbat, el día sagrado, cuando se prohíbe usar medios de transporte o activar cualquier mecanismo. No se puede ni encender una luz. La casa de Alessio está preparada para cumplir con las reglas del Shabbat. Pero hoy, Alejandra está lejos de once. Vive en Belgrano con su hermano menor. Imagínate, ahora estoy en un piso trece. Entonces, es bajar y subir trece pisos por escalera. Es que mi hermano ve tele, entonces es un departamento de dos ambientes. Yo me corro de uno al otro. Pero todo esto, a pesar de lo que parezca, me hizo darme cuenta de que realmente lo hago con placer y porque lo elegí. No solo la vida judía ortodoxa es una novedad para Alejandra, también es una novedad en su vida la imagen de una mujer judía ortodoxa del barrio de Once. La primera vez que vine acá dije, wow, ¿y esto qué es? O sea, eran todas imágenes que eran nuevas a mis ojos que no podía entender exactamente. Alejandra aprendió rápido que había cosas que no podía hacer en público, como besarse con Alesio o caminar con él de la mano. Una de las cosas que me dijo cuando nos conocimos fue, me dijo, mira, todo bien, yo amo a Dios, amo la religión, amo el judaísmo, pero te pido por favor, cuando vamos por la calle vamos agarraditos de la mano. Y yo dije que sí. Y nunca lo respeté. ¿Nunca lo respetó? ¿Nunca lo respetó ni antes ni ahora? Mentí vilmente. Alejandra debe volver a su trabajo, a su vida sin Alesio. Y hasta el momento de la despedida es extraño. Tampoco hay beso ni abrazo, un simple chau y una sonrisa. Sí, con el tiempo ya ni siquiera decís el chau. Digo, a veces, cuando le cuento a mis amigos, a mis amigas que no saludo con besos, hay un periodo de incomodidad. Hola, ¿qué tal? Me parecen los teletubbies. ¿Cómo estás? Una de las comunidades judías religiosas más grandes de once y de mayor expansión en el mundo es Jabad Lubavitch, una organización que busca que cada judío del mundo cumpla con todas las exigencias de la alajá, la ley de la Torah. Algunos entran a este mundo, otros, en cambio, eligen salir. Ahora voy a encontrarme con un rabino que abandonó el mundo de la ortodoxia, el mundo de las certezas y se acercó al mundo del judaísmo liberal donde la duda está permitida. El rabino Damián Caro formó parte de Jabad durante más de 20 años y eligió salir de ese planeta para elegir una senda opuesta a la que transitan Alesio y Alejandro. Yo digo que entré con muchas dudas y buscando una certeza y me fui con una certeza que era que quería las muchas dudas. Damián Caro lleva cinco años como rabino en el Gran Templo de Libertad, la comunidad entre conservadora y reformista más antigua de la Argentina. 20 años después yo era otra persona. La pregunta de fondo contra todo dogma me la permití y elegí entonces reubicarme a mí mismo. Muy agradecido con lo que viví, me constituye, todo muy bien, pero hoy elijo para mí otras cosas. El mundo de la ortodoxia no admite dudas. Son solo certezas que nacen de una idea rectora. Hay un Dios que crea el mundo, lo dirige y nos da una misión. Hoy Damián se atreve a discutir con esas certezas y elige el mundo de las dudas, del debate y de la interpretación. ¿Qué quiere decir no matarás? ¿No puedo matar un mosquito? ¿Qué quiere decir no matarás? ¿No puedo matar un animal para comerlo? ¿No puedo matar una lechuga para comerla? ¿Un vegetal? ¿Qué es no matarás? ¿Al enemigo que me viene a atacar lo debo dejar que me mate? La Biblia está llena de órdenes de matar enemigos. ¿Qué es no matarás? ¿Qué es no robarás? ¿Qué es amar al prójimo como a uno mismo? ¿Cómo se legisla esto? Y ahí el lugar de la interpretación. Damián Caro conoce muy bien la historia de Alejandria y Alesio. De hecho, como rabino, fue quien introdujo a Alesio en el mundo de la espiritualidad judía. ¿Puede existir la posibilidad de encontrarse con Dios renunciando al amor? Creo que no. Yo creo que todo encuentro con lo espiritual debiera poder acercarnos a las personas y acercarnos justamente en el amor. Lo que sucede es que hay una diferencia entre la palabra, digamos, divina o la palabra sagrada y la palabra de los que hablan en nombre de esa palabra. Como Alejandra y Alesio cambiaron sus hábitos, su apariencia para convertirse en observantes, Damián hizo lo mismo, pero al revés. Dejó la ropa negra, dejó de respetar el Shabbat y se cortó la barba. Primero un shock, mis hijos riendo y demás. Uno de mis hijos quedó muy impactado y me dijo, se te ve la sonrisa. Y dije, claro, porque me saqué la barba. Me dice, no, no, ahora te reís de verdad. Para unos, la ortodoxia, la vida atada a estrictas normas, representa el camino hacia Dios, incluso cuando es el amor el que está en juego. Para otros, en cambio, la felicidad y la vida espiritual pueden llegar precisamente cuando se apartan de esas leyes de Dios. El mundo del judaísmo ortodoxo está organizado por un estricto sistema de reglas que establecen hasta el modo de comer, dormir y de tener relaciones sexuales. Ese camino es el que eligieron Alejandra y Alesio. La ortodoxia no es la única forma de vivir el judaísmo. En la Argentina también existen otras corrientes de interpretación de la Torá. Ahora voy a conocer una comunidad, Mishkan, que es un centro de espiritualidad judía, el más progresista y liberal de la Argentina. Acá adaptan las necesidades espirituales al hoy, a lo que son las familias hoy de la Argentina, en Buenos Aires. Gabriel Masser es rabino adjunto de Mishkan. Es educador, escritor y conferencista especializado en misticismo. Fue rabí en Europa, Estados Unidos y Brasil. Hoy será nuestro guía en una ceremonia de iniciación. ¿En qué se diferencia una sinagoga de cualquier otro centro de espiritualidad, de oración? Básicamente lo que tenés en una sinagoga, en un templo judío, es el arca, que llamamos el Arona Kodesh o el Arca Santa, donde están los rollos de la Torá. Hoy vamos a participar de un bar mitzvá, el ritual de iniciación del niño judío que acaba de cumplir sus 13 años. En la ceremonia se recrea simbólicamente el momento en que Moisés recibió de Dios la Torá, la ley de Dios inscripta en el libro sagrado. La Torá es el Pentateuco, los cinco libros primeros de la Biblia que comparten el mundo judío y el mundo cristiano. Si nosotros tocáramos con el dedo, lo que estaríamos haciendo es de a poco quitar la tinta con la que fue escrito, más allá que tiene también, yo creo, en el fondo ese tema del tabú hacia lo sagrado. Por eso utilizamos esta mano con el dedo. Entonces cuando leemos, en lugar de tocar con el dedo el texto sagrado, vamos siguiendo con este indicador. La Torá está escrita por un escriba, un sofer, que utiliza tintas vegetales y copia el libro sagrado sobre cuero de un animal puro, generalmente un cordero. Para la ortodoxia, el bar mitzvá representa el momento desde que el joven debe comenzar a respetar la ley judía, los preceptos divinos. En el mundo liberal o reformista, tiene un sentido menos legal y más tradicional o espiritual. Creemos que el ritual tiene que hablar al hoy. No sé cómo será en 50 años o en 100 años. Mantenemos, obviamente, las tradiciones básicas. Claro, con el respeto para la Torá, no tocar la Torá. Pero la necesidad es que las letras hablen. Las letras no son letras muertas, son letras vivas. Es jueves por la mañana. Está por comenzar la ceremonia de bar mitzvá de Patricio. Estamos reunidos en este sagrado lugar para celebrar el bar mitzvá de Pato. Por primera vez, Pato sube al altar, la Bimá. Frente a su familia y a la congregación, recibirá un legado milenario, materializado en estos símbolos que lo ligan a la historia del pueblo judío. ¡Gracias! 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 La Torá contiene la palabra divina. La tradición indica que le fue dictada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Como una muestra de veneración, el libro sagrado se lo ornamenta con coronas y pecheras de metal. Ahora se va a preparar para leer la Torá por tuña vez en público. Van a abrir el rollo y van a leer el texto en hebreo, tal como dice la tradición, le fue dictado a Moisés el monte Sinaí. Patricio pasea la Torá entre la congregación, cada uno la saluda, la besa en señal de respeto y veneración. Después de la lectura, la Torá regresa al Aaron Akodesh. Desde hoy, tiene un nuevo lector, un nuevo hijo. Que Dios te proteja, te cuide y te guarde. Los caminos del judaísmo son diversos y muchas veces contradictorios entre sí. Están quienes eligen acercarse a Dios a través de estrictas normas establecidas hace miles de años, como Alesio y Alejandra. También están los que interpretan ese código divino con el corazón anclado en el presente. Para todos ellos, el eje de su espiritualidad es el mismo. Una forma de vida que emana de la Torá, el libro sagrado, la ley de Dios transmitida de generación en generación. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya.